¡Déjalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se puede! De aquí es caída libre Free Fall Aquí va de una parte como que me cuesta un poquito Porque esto me acuerdo que lo jugué en su oportunidad No me pregunten que es esa cosa, bueno Oh, lo siento espacial Aquí esta parte como que ve Cuesta, ahí un poquito más abajo Me cuesta un poquito esa parte Ahí para que caiga el tiro Esta parte no es tan difícil como la otra Igual hay partes que me Me da huella, pero ya Se puede por lo menos Es más posible, ni esa cosa rara Se puede por lo menos El tema es que Se mueve terrible lento Y para allá no puedo moverme en alcance O sea, pasando eso Y los watercorsers que están más abajo ¡La hacemos! ¡Si mi madre! Por si acaso Casi todos los días me junto Aquí ¡Puta madre! Tiene que haber una forma ahí O no sé O sea, en su momento yo pasaba súper bien por ahí Pero como que ahora estoy... Hoy día estoy medio manco, de hecho Aunque no esa parte de la espina que pasé delante No, esa cuestión Siempre me ha costado Y creo que... Y esta vez creo que lo hice relativamente rápido Con respecto a cuando estaba jugando por mi mismo El... 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 El puta madre No el puta madre Sino el... El... ¿Cómo se llama? El... El Ayuanabi de... Ayuanabi de Trilu en su momento ¡Na na na! Bueno, obviamente que el doble salto aquí está desactivado No puedo hacerlo como... Por si se le... Por si... Por si tuvieron la... La remota idea de que... Ahí está, perfecto Los Battle Cruiser ¡Conchetumadre! Ya Pasando los Battle Cruiser Lo hacemos Vamos Esquil de diamante ¡Vamos, vamos! Ya Esa cosa me perturba ¿Qué es? No sé Alguien nunca sabe Esa cosa que rebota ahí Bien ¿Cómo va a ser? Una, otra, otra, otra Una... ¡Excel! ¡Zapestate! Ya Esta parte No es habilidad Es cueas ¿Por qué? Porque estas pelotas no tienen Un orden Ahora自án las puedes detener Como lo puedes... Espera, pero hacerte un lado ya bueno, no, no. ¿cacháis que? ¿cacháis que? aquí, la única forma de pasarla acá, es teniendo suerte y puta suerte. oh mierda ah ya, va a ser de para abajo, ¿no? mira esa pelota desgracia, pero sale de ahí. ahi está ya No, muy mal, 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 mal. No, pero, conche, ya, conche, ya, ahí está, vamos, ya, cierto, ahora se me olvida que juego una humana vi de mierda, y, oh, ya, yo te voy a ganar más ratito, para hacer como está, o te voy a escribir mejor para no quitarte el sueño, yo quiero que mirar mamilla a quitar el sueño, no, pero mira esa pelota, ah, pero mira, mira aquí, mira aquí, ya, perfecto, hijo de tu, de tu pelota madre, a ver, ah, pero sale ahí, aquí, esta parte también va a estar pegado, pero, ah, pero no creo que tanto como, como la parte de la espina, ya, perfecto, no creo que como la parte de la espina, la cual, conche tu madre, pero es que, ah, puta azar nomás, esto es como ganarse el loto, el quino, no sé, si te sale una buena pasada, las seis de una, el tema de que, como, como yo tengo memoria de pollo, se me olvida, ah, mierda, se me olvidan dónde están las, 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 las marditas trampas, no, 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 pero mira, ya, va a ser, pero ya, oh, pelota desgraciada, mira, esa imposible, ya vamos a reiniciar mejor, porque si no, esa pelota me va a tener, no sé cuánto rato, hace, hace para allá, muy bien, 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 ahí cae la espina ya no vale así de nuevo y esta cosa conchetumai como como puedes saltar así de malo ya todo hace tan debajo muy bien no tú no no conchetumai no no si se puede si se puede si se puede si pasa esa parte de mierda la espina conchetumai pero no es que aquí es puta suerte no más la habilidad aquí no 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 pero la cedula muy bien muy bien no pero mira esa pelota conchetumai es imposible pero por favor baja eso va a conchetumai no veo está muy mal puta madre o o o mal cuánto rato voy a estar aquí jugando en esta conchetumai sale 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 pero baja bueno no no me lo estoy esto es lo que ocurre cuando el azar juega un papel importante en tu vida bueno no sabéis me aquí no no sé no me atrevo porque ahora mira ni esa conchetumai pero baja 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 ya de nuevo conchetum ahi esta ahi esta ya aprovecha aprovecha si no y mira pues mira la pelota abajo no quiere tenemos es que no voy a poder bajar por si la otra pelota está ahí a las K no puedo hacer nada no puedo no puedo hacer nada gracias por los corazones amigo claro que estoy medio manco hoy día en el sitio perfecto se cae la espina se cae la espina ahí cayó mira conchetumai videos uh ya ahí a juego ahi estamos en un juzgue el disparo va allá, perfecto ahí, se cae en esa oh bueno aquí conchituma tuve oh, estoy pero a punto a puntazo de ah, bien, 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 bien no conchituma de puta pelota así que aquí el mapa en realidad no es difícil si el tema es que esta parte de la pelota, pero hace de para abajo conchit, baja, baja, eso eso, baja, baja, muy bien, perfecto ya está, perfecto, bajamos que caiga la espina, muy bien esa pelota está en Askerai conchituma de no conchituma de no 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 conchituma de puta esa pelota culia, pero hace de un lado bueno oh, huevon pelota de mierda el problema es que así no puedo pasar, no me deja mira mira y ya falta de una pelota tengo tres conchituma 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 ya ahí está ahí está dominado caiga la espina ahí, perfecto y bien 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 hacemos un bus oh dios parte del infierno esta aquí o no aquí lo que tengo que hacer es ahí, que se active eso y aquí algo me acuerdo y aquí no vale Jajajajaj salté wipa tu no vale ya tiene que ser tengo que esperar un buen rato aquí porque si no cosas malas pasan acá que cuando suba de nuevo ahí me tiro ya po ahora, o no No, ahora no No, si quiero avanzar Lo que más puedo ahora Voy a tratar de llegar al jefe y matarlo Y con eso yo me quedo Ahí está No, pero puta madre Ya Tú Aquí no gana nada porque se gana abajo después Ya, perfecto Después tú de nuevo Tú, ya Tú Tú Tú, bien Bien Bien, pasé Pasé muy bien Y hacemos Otro No llego Ahí llegué Ya Ah, pero hay otro Seguí aquí Perfecto Hacemos un Este es el jefe Nos falta mucho Este es el otro Doki con Kante Con eso Hoy la movilidad Es bastante Más Conchetumar La movilidad en el agua es muy mala en los Aiguana Los disparos no le hacen nada, obviamente Porque quieren que esté un juego de disparos Puta madre Ya, y las burbujas me matan por si acaso Solo porque si queda la duda Nunca lo he enfrentado Ahí está, perfecto Ahora Más espinas Más Conchetumar No me con... No, no esperas No esperas Espinas de abajo No me la esperas No se pierdo No se pierdo No se pierdo No se pierdo Caer 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 Muy bien Sube Sube Perfecto Aquí tengo para abajo, bajé muy rápido, a ver si esto lo puedo, ahí sí ya, y aquí para matar a este jefe tengo que sobrevivir y la verdad es que nunca me he enfrentado este jefe así que de lograrlo no sé, no sé si lo logre hoy en día por lo menos, pero lo pude matar a Gaiya así que por qué no lo voy a poder. Ahora, eso, super bien. ¿Quién me mató ahí? Ah, el piso. Genial. ¿Qué hora es? Ah, ya. Igual puedo decir que... Ah, ahí sí. Puta madre, ¿por qué siempre pierdo esas partes? Vamos. Caide, Caide, muy bien. ¿Tú también? Bien, perfecto, a ver. Este juego sustancialmente como podrás amigarlo más. Yo lo encuentro más difícil que una vida Gaiya, lo he repetido varias veces, pero solo por si quedan... Conchitumai. Por si quedan dudas... Conchitumai. Y ya está, Nyaiya. Hay sí, bien... bien, 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 bien. No, conchitumai. Ohhhh. Va a estar difícil esta cosa, pero... es pasable creo que si caeré caeré muy bien tu sube 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 por la treinta porque no sube oh weon lograré caete espina perfecto sube tu bien subió y subió subió la espinita y siempre doy como un puta la lecera pero oh oh estoy con los nervios de punta bajadú perfecto cuál está ella ahí sí ya perfecto ya esta parte de ser como que estaba dominada aquí donde sigo teniendo problemas no puta pero si yo salte un yo salte qué no encuentro la toma de energía y no se ha olvidado esa cosa se ha olvidado la espina es que aparte el piso te mata y eso no es bueno pero que el ratón, pero si yo te juro que presiono salto como que hago así y no, ya y ahí, el que sube, puta madre ay señor ay señor ay señor cae la espina, perfecto esta orquina que suba, perfecto ya la que yo tengo que ir por acá, perfecto ¡Oh, chido! Ya... Perfecto... Estoy... ¡Gracias! 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 ¿Me hizo un Kamehameha? ¡Pescado, mierda! ¡Me hizo un Kamehameha! ¡Y me asusté! ¡Ah, pescado ya! ¡Ya veo! ¡Cada vez ha avanzado más! ¡Me pica la nariz! Y eso no es bueno Aquí se caía una espina Perfecto, aquí se caía esa Creo que eso muy bien O sea, se caía hace voladas ¡Voladas! ¡Ah! Y ahora ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Que no se que la espina me había matado! ¡Conchito! ¡Ah! 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 ¡Ah me ha, no? ya, perfecto aquí no sé por dónde pero lo que sea... ¡No! 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 ¡Ay! ¡Me lanza! ¡Otro que me ha dejado de jamás! ¡Sí! ¡Oh! ¡Conchito madre! ¡Huevón! ¡No puedo creerlo! ¡Cáete espina! ¡Cáete espina! ¡Bien! ¡Oh! ¡Huevón! Ya, no es al medio, es como un poquito para abajo ¡Conchito madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aprendiendo patrones innecesarios! ¡Puta madre! ¿Por qué me organizan? ¡Patrones innecesarios para la vida! ¡Si esta huyente sirve de nada! ¡Cáete espina! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Cáete espina! ¡Ah! ¡Conchito! ¡Oh! 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 ¡Estoy tratando de matar esta mierda! ¡Oh! 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 ¡Bien! 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 ¡Me salve! ¡Bien! ¡Bien! Y aquí, Kamehameha de nuevo, así que, por si me lanza otro, algo mismo que va a lanzar otro. ¿Esa hueá? ¡No! ¡Hueo no! ¡Pecado de mierda! ¡Pecado de mierda! Te juro que me voy a convertir en pescador. Voy a masacar todos los pescadores del mundo mundial. ¡No puede ser! ¡Pecado hueleado! ¿Por qué me hacía prenderme estos patrones de mierda? Yo estoy seguro que podría ser algo mejor en mi vida, estoy jugando esta mierda, pero por algún motivo me gusta. ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Me gusta! Perfecto. Ya como que estoy dominando un poco más esto, ¿no? Laberinto, ¿cierto? Laberinto, perfecto. Entramos por el laberinto. Ahí, 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 ahí. ¡No! ¡Tituqué, no! ¡No, no, no! ¡Ya, bien! Pasé por ahí, pasé, perfecto. Me va a tirar un Kamehameha por aquí. No, no, un poco más allá. Es porque hay que tener estos bloqueos blancos, ¿no? Sí, perfecto. Bien. Pasado esta pelota ya. De aquí, me quedo ahí porque me va a lanzar el Kamehameha. O por ahí. Bien, perfecto. Ahora viene este trolleo que era por aquí, ¿no? Sí, era por acá. ¡Concheto, madre mía! De aquí, de nuevo para arriba porque me va a tirar. Bueno, es que aparte si lo pudiera jugar la pantalla completa, otro cuento sería... ¡Ah! 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 Estoy nervioso. Aquí me lanzan los... estas ranas de miércales. Perfecto. No, 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 nada, 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 nada. Y perfecto. Esquivamos las ranitas. ¡Chuyupurrotas de la vida! Esquivamos esa rana. Esquivamos, sarrana. ¡Sale tu, rana, gulia! Sale, dale, ¡ tele 29! ¡Aquí me camoе o lo río! ¡Me acercame a echarme a alarms! ¡Me está! ¡No, que estoy me... ¡No estamos! ¡No! ¡Lo p treno В the page! ¡Mira! ¡Lo p works! ¡Lo pasele! ¡Lo pusele! ¡Lo pusele! ¡Marsel! ¡Lo pusele! No pasa, lo pusele, no pusele, qué pasa si. No pasa ni que te golpeo, así. y tenemos otro jefe más derrotado en y nos quedan dos solamente pero eso lo dejamos para mañana porque estoy con los negros para la cagarse mañana a la misma hora mismo canal y media hora chilena así que con este juego que a pesar de lo masoquista me gusta está bien hecho muy bien hecho así que sigo mañana cuando pueda subo esta mierda a youtube para que lo vean nos vemos hasta la próxima